Voy pa' delante, no hago caso de los principiantes No se cansan de ladrar y ni morder saben Tiran pura lengua, estoy parado entre los grandes Quiero ver que a toda mi gente la levantes Voy pa' delante, no hago caso de los principiantes No se cansan de ladrar y ni morder saben Tiran pura lengua, estoy parado entre los grandes Quiero ver que a toda mi gente la levantes Se puse play, luego apunté toda la mierda que le sueltaré Saqué mi lengua libreta, mi truma, mi mente y le disparé Y boom, sonaron los disparos de mi boca Ando sonando alrededor de toda esa bola de chumpas Con el respeto ganados en la vida de un anciano La barba te la dono, a ver si piensas más chamaco Me falta cuerpo pero estos huesos te andan tronando Mi flow anda volando y el tuyo caminando A ver si es cierto Tírame rolas, tírame rocas Laura Bozo, mentirosa y habladora Si te aburren mis canciones No las escuches porfa Lo tuyo me aburre desde tu flow a tu persona Otro raperito salido del reggaetón Usando el autotum pa' que su voz escucha el chingón Y se metió para el barrio y hasta corriendo salió Camino con la banda que los huevos no te dio Soy humilde, soy tranquilo, pero neta que le retan Colgados de mis huevos y chupándome mis tetas A poco díganme que le escaló bajo mi suela Porque con esta suela quedarán pero bajo tierra Soy artista, soy un loco vago de la calle Puedo ser psicólogo y curarte esos males Puedo ser avión y subirte a lo grande Pero por más que me ladres, perrito no va a alcanzarme Se meten conmigo y yo entierro Pues aquí ya quedaron super muertos Es para el quiero lo que canto Heridas que cargo Solamente con la suerte estoy prestado La vivo bien loco y aquí sigo parado Sigo fumando de la verde Ese cuerpo me enloquece La jefa enojada porque el niño no duerme Por andar entre drogas, envuelto entre papeles Dime si no soy de la calle así que detente Me topas a mí solo y te topas con la muerte Me topas a mí solo y te topas con la muerte Con la muerte Lo mato, solamente mato A los vatos novatos Ando en mi tren tirándola un rato Llega su rolita y de la risa me ando meando Hablan a las espaldas del face, me tienen bloqueado Se creen los reyes pa' decir que tienen flow Y anduvieron de lambie huevos pidiendo una canción Tengo eventos donde la gente me grita bien chingón A ver guacha, al vato le gritan en su cantón Hacen sus eventos pero ni asiste la gente Cuando hablamos de un evento la banda se enloquece Vivimos en ambiente, ya son las 4.20 Empecemos a fumar los Barrio Santa con Flow Center Sigue expirado el silencio, cuando me enfoco me pongo muy serio Creatividad en escritura, sigo acabando verbales del juego Con melo entero, fue verdadero Todas tus rolas se escuchan muy feo Yo no les ladro pero soy perro Tiro mi lina para el cementerio Sali de cero, salí del guero No presumo que yo soy de los buenos Pero compara estas metrallas Voy parando fuerte como una bala Son los canalles que no me aguantan Los que se paran pero no comparan Tiro mi placa de H Santa Nunca nos paran, nunca nos callan Me trague linas, me trague metras Se traga mi mierda, me trago las cenas Sigo comiendo de este silencio Son los morritos que no se fletan Dijeron que ese fue clan No tenía nada, no tenía el estilo Así que dale play, este es el fin de tu inicio Voy pa' adelante, no hago caso de los principiantes No se cansan de ladrar y ni morder saben Tiran pura lengua, estoy parado entre los grandes Quiero ver que a toda mi gente la levantes